Con el fin de dar a conocer su labor en el Cantón de Pérez Celedón, el próximo domingo 26 de enero se realizará una actividad. Comenzará a partir de las 10 de la mañana en la Casa Regional del Ande, en San Ciro del General. El homenaje será brindado por representantes de la Asamblea Legislativa y la familia Valverde Mora. En su función como correo y transportista, Dorotea fue la que comunicó a los trabajadores que construyeron la carretera que iba de Dominical a San Ciro del General con sus familiares y les suplía de alimentos y medicinas. Esa era la vía de comunicación esencial para la creación de la carretera interamericana. Todo esto llevó a Dorotea a ganarse el lugar de la primera mujer correo del general, en forma Adonoren.